Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más y en esta ocasión pues quería comentarles sobre la polémica de Hellblade 2 y su doblaje, dar mi opinión que pienso al respecto de esta controversia, es realmente justificado el ardor y la molestia de muchas personas o simplemente pues no comprenden como se está desarrollando este juego y es que pues bueno si parece que la gente se está quejando bastante ya que pues la gente esperaba un doblaje a español y a otros idiomas y cuando se enteraron que pues la verdad no por el diseño del juego, la manera en como se está creando, bueno para mucha gente esta razón no basta, empezaron con los clásicos, ¡Téngale a tu madre, Xbox, Phil Spencer, eres un mentiroso! Bueno yo que tengo que ver si yo no lo estoy haciendo en el juego, ¡Me vale, me vale! ¡Tú eres un pinche mentiroso! Ya saben como es la gente, entonces me puse a investigar un poco sobre esto y la verdad es bastante, bastante interesante, por un lado veo que hay razón por parte del estudio en la justificación de por qué no está llegando doblado el juego, sin embargo, bueno bueno también la comunidad se molesta y a muchos obviamente no les importa el diseño o cómo se cree el juego, muchos simplemente quieren disfrutar de un juego con doblaje porque eso es parte importante y muchos dicen no, no te entiendo, no te justifico, no tienes razón y hasta cierto punto también eso es válido, entonces bueno la controversia está bastante fuerte, ahora a mí si me preguntan creo que gran parte de la controversia es precisamente pues la guerra de consolas, por ejemplo vean estas miniaturas que me topé, también uno Simions Channel y el doblaje de Hellblade 2 y en la miniatura poniendo a un creador de contenido como un simio, ¡Wow! ¡Qué idiotez! ¿No? Y otro Hellblade 2, todo lo que es Azelandia y la pila odia pero ahora quieren justificar y burlándose de pues Hellblade 2 y todas estas controversias que bueno la verdad es sin sentido, gran parte de estas personas que se enfocan a la guerra de consolas y que nada más buscan cualquier excusa para atacar, criticar o burlarse de un juego, dígase Xbox, Playstation, Nintendo, lo que sea, bueno ese tipo de personas pues son los que hacen más grande este tema. Ahora, estaba viendo a los de Level Up y me sorprendieron porque pues sí, tienen razón, la gente se está poniendo un poco loca con este tema, sobre todo porque el juego se está desarrollando con un audio binaural que es especial, que es diferente a lo que es la situación estándar. Vamos a ver qué nos comentan los de Level Up, es muy rápido, no necesito profundizar nada, pero bueno, sí es interesante, que habla de la polémica. Ahora sí, vámonos con el tema que nos compete el día de hoy y es que vamos a hablar del doblaje de Hellblade 2. No, la falta del doblaje. O lag de rock. Exacto, la falta del mismo. Ha habido una polémica grande, de hecho mi Twitter puse un comentario y en serio no. Vamos un poquito con contextos. Este, porque el juego al parecer, bueno no al parecer, no va a tener lenguaje de doblaje en España. Esto surgió a raíz de una entrevista que un medio brasileño pues le preguntó a uno de los artistas de diseño y le dijeron así, oye, ¿qué va a pasar con esto? Y le dijo, no, no, por esta razón que ya vamos a estar ahí platicando. Entonces, pues obviamente la gente se levanta de una manera poco razonable. Que, que, bueno, así como, ¿cómo te explico amigo? Ajá. Que lo que estás pidiendo significa modificar significativamente la intención del juego. Sí, el valor de producción, ahí estoy de acuerdo. El valor de producción que tiene en general el diseño de sonido de ZenWast no puede ser... O sea, no estoy diciendo que no pueda, justo no le quitaría ese prestigio y esas posibilidades a los estudios latinoamericanos porque los hay, hay estudios que claro que pueden, nada más que para recrearlo y las herramientas. O sea, incluso para no irnos más lejos, cuando vimos hace poco en el, en el Developer Direct, vimos justamente un video de cómo es que lo graban y te acordarás de, primero tenían un micrófono que era como más grande que este así, pero circular en el que decían las cosas desde ángulos diferentes. Luego tenían el micrófono que eran como dos orejas, exactamente. O sea, tienen un montonal de micrófonos que seguramente, o sea, no puedes solo reemular poniendo los audios encima de las grabaciones. No creo que sea tan sencillo como eso. Hay gente que dice, ah, si agarras tu MP3 y se lo metes ahí en partules, güey, ¿no? En días, dude, no, güey. Que no están tan desapegados de la realidad, normalmente así es. Pero, con un audio normal. Exactamente, cuando el juego trae sus ajustos, o sea, como todas las grabaciones y entonces está la lista, efectivamente, y nada más es hacer la misma lista, pero en el otro idioma no es tan complicado. Y es que también la gente dice, no, pero es que en Unreal 5 ya se puede hacer audio binaural y todos los juegos de PlayStation lo tienen. No, 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 a ver, es que se confunden los términos, o sea, hay una cosa que se graba con micrófonos binaurales y otra cosa que es un efecto binaural, o sea, son dos cosas diferentes. Sí, 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 tiene que ser, la fuente tiene que ser, en general, el sonido grabado adecuadamente y no un procesamiento. Y eso está, eh, ¿embedded? ¿Cómo, cómo lo, está...? Yo diría, está arraigado en el juego. En el diseño del juego. Exacto, en el diseño del juego, en cómo ella voltea y hace las cosas. Entonces, no es tan fácil como nomás ir a aventar ahí un MP3 y gracias por todo. Creo que eso es lo que le falta a la comunidad. Ajá, y la gente dice, pero es que Microsoft son millonarios, deberían de pagar. Es que a veces ni es pagar, es tiempo. O sea, imagínate todo el tiempo que le quitarían de la, eh, de la grabación real, de la grabación original que están haciendo en, en Cambridge, tener que decir, bueno, y ahora vienen los mexicanos, y ahora vienen los franceses, y ahora vienen los alemanes, y ahora vienen los... Bien, normalmente, siempre comento que la prensa de videojuegos es muy clickbaitera y tratan de abusar del morbo para, pues, generar más click, llamar la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión sí comentan algo muy, muy interesante y también algo que la mayoría de la gente no va a entender, y es que Headblade 2 está siendo desarrollado con audio binaural. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que el audio estándar, que sería el estéreo, se graba con un micrófono. Por ejemplo, este audio que están escuchando de mi voz, lo estoy grabando con un micrófono. Sin embargo, para que sea el audio binaural, tiene que grabarse con dos micrófonos a la vez para dar un efecto 3D, que se pueda apreciar por dónde viene el audio. En el caso de Headblade, bueno, las voces que escuche Zenua, etcétera, etcétera, tiene que venir de diferentes lados. O sea, como que le dieron tanto énfasis al audio como se lo están dando al apartado técnico, que ya saben, gráficamente va a ser que muy brutal, que no sé qué, bla, 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 bla. Pero también el audio va a estar muy potente. Sin embargo, eso a mucha gente no le interesa, mucha gente no lo entiende, no lo sabe. Y su primera reacción es simplemente, Microsoft nos está fallando, ¿por qué bola de flojos? ¿Por qué no invierten dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Es controversial porque, pues bueno, sí tiene sentido que si estás haciendo un audio tan pulido, pues sí va a ser muy complicado, sobre todo en tiempo, que hagas lo mismo para todos los doblajes. No es de que no quieran, es que es más complicado o que no se pueda para el nivel de audio que están llegando. Me recuerda un poco a la polémica con Dragon Ball Sparking Zero, que Mario Castañeda, pues, desató la caja de Pandora, donde nos reveló que los estudios son los que no quieren, que sería totalmente diferente. Chéquenlo para recordarlo. No sé si saben o bueno, si no lo saben se los voy a decir. ¿Por qué no se localizan los videojuegos al español mexicano latinoamericano? Bueno, es muy sencillo, porque el cliente no quiere. El dueño del videojuego, ya sea Bandai, Namco, Toei, quien fuera, decide no hacerlo. No quieren. Y les digo por qué sé que es porque no quieren. Porque sé que cuando quieren, sin importar el presupuesto, la cantidad de dinero o lo que fuera, lo hacen. Digo, cuando no quisieron que yo fuera a Goku y no me quisieron pagar, pues no grabé Dragon Ball Kai. Pero luego cuando quisieron, y yo pedí, negociamos, llegamos a un acuerdo, me pagaron el presupuesto. Cuando vino la batalla de los dioses, me buscaron, negociamos, llegamos a un acuerdo. O sea que el presupuesto realmente nunca es el problema. Es el deseo de querer algo. Y en este caso creo que queda evidente que, pues, el dueño de los videojuegos no quiere localizarlo a el mexicano latinoamericano. Aquí esto también generó mucha polémica en su momento, pero la comunidad estaba, digamos, más unida. Sin embargo, creo que no alcanzó ese nivel de toxicidad o pelea entre usuarios. Porque al final de cuentas, Dragon Ball es multiplataforma. En este título, pues sí, como pueden escuchar de las propias palabras de Mario Castañeda, pues simplemente el estudio no quiere. ¿Por qué? Porque saben que la gente igualmente lo va a comprar. Entonces, ¿para qué gastamos dinero en traer un producto, digamos, más pulido, más icónico, acorde a cada región? Sí podemos ahorrarnos ese dinero y de todos modos lo van a comprar. Y bueno, así lloren, chillen, no lo vamos a hacer. Entonces, es muy diferente la situación con Hellblade, el cual está siendo desarrollado con un audio binaural. Y, pues, es muy pulido en todo sentido, lo cual sí se justifica o se entiende que por motivos de diseño prefieran no hacerlos más que en el audio inglés. Entonces, ¿por qué esto escala tanto? ¿Por qué genera tanta controversia? Para mí, simplemente es porque es un exclusivo. Es la guerra de exclusivos de siempre. La pelea de vamos a atacar a la gente. Como les mostré al principio, ¿no? Unas miniaturas de unos videos que me topé. Uno de ellos sí lo vi para ver qué era lo que decían. Y bueno, simplemente es el youtuber contradiciéndose de que ahora, pues, no le ve problema al doblaje de Hellblade en inglés. Que incluso hasta lo jugaría de la misma manera. Y en otros videos, pues, menciona que para él sí es importante el doblaje, etc. Y que ve las películas con doblaje, bla, 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 ¿no? Entonces, a final de cuentas, es la pelea. O sea, unos defendiendo el juego porque, pues, es exclusivo. Y otros atacándolo porque es exclusivo. Al menos para mí, no sé ustedes qué opinen. Es por eso que se está llegando a tanto con esta controversia. Lo cual, pues, sí, me parece tonto. Me parece idiota. La guerra de consolas siempre me parece una burla. Siempre he dicho ser un fanboy extremo de una compañía a la que tú le das dinero. Pero a quien tú lo pones en la posición en la que está. Y todavía ponerte a defenderlos y darles una fidelidad. Se me hace algo súper estúpido. Pero, bueno, yo creo que hasta ahí podríamos dejarle. Sin embargo, también hay un punto importante. Y mucha gente que puede estar alejado del tema de la guerra de consolas. Realmente les molesta que no haya un doblaje. Porque para estas personas es importante. No saben lo que es el audio binaural. No tienen por qué saberlo. No saben el trabajo que hay detrás de todo ello. Y para ellos simplemente es un estudio flojo. Que no quiere trabajar ni invertir dinero en un doblaje. ¿Por qué? Porque es muy importante. Todo podría resumirse. ¿Cuál es mi opinión de esto? Pues, me vale madre. Porque yo sí hice inglés y yo no tengo problema con inglés. De hecho, antes de hacer este video. Pues, me puse a pensar. Oye, pues, ¿cuáles juegos los preferí en inglés? Y me costó trabajo. Porque, como realmente me da tan igual latino o inglés. En términos de entenderlo. Pues, dije, ¿cuáles juegos? ¿No? Pero, sí. Hay juegos que se pueden disfrutar. Por ejemplo, en inglés. The Witcher 3. Me encanta la voz del Geraldo en inglés. El toque que le da. Creo que es como muy único. Pero, también es sabido que hay un montón de juegos. Gears. Halo. Kratos en God of War. Me van a decir que no está bien en latino. O en tantos idiomas que pueda haber. Y para la gente es importante. Por eso es que, así haya una justificación válida. Por el audio binaural y el diseño del juego de Hellblade. Es de entender que mucha gente, pues, no. No, no lo van a tolerar. Sabes que yo no sé inglés. No quiero estar leyendo. Puede que tu audio esté precioso. Pero, pues, bueno. Yo no voy a estar jugando con unos... Con un sistema de audio súper envolvente. Y unos audífonos ultra caros. Yo voy a jugar solo en mi televisión. Y quiero disfrutar del juego. Es válido esa opinión. Entonces, esto iba a generar controversia. Sí o sí, desde un principio. Ya sea porque mucha gente desconozca. O no le interese. La calidad o el detalle. Al audio. El diseño de audio tan bueno. Que utilizaron en Hellblade 2. O que están utilizando. A la gente no le importa mucho. Solo quieren disfrutar del juego. De la mejor manera posible. Y para muchos es con doblaje latino. Pero también no podemos negar. Que gran parte de lo que escala. Es precisamente para la guerra de consolas. Gente que solo quiere ver. Cuál es el mínimo detalle. Que pueden criticarle a un juego. Para hacerlo ver mal. Y en este caso con Hellblade 2. Pues mucha gente que ni le interesa el juego. Ni lo van a tocar. Pues lo ocupan para el tema de. La guerra de consolas. Y burlarme de los usuarios. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bueno. Con esto termino este video. Ustedes díganme que opinan de todo esto. Si es un tema interesante. ¿Conocían lo del audio binaural? Interesante, ¿no creen? Muchas gracias. Y adiós.